Ya perdí la lucidez una vez más En la noche te recuerdo Ya perdí la sensación una vez más En la noche te recuerdo Me encontré buscándote por la ciudad de silencio Te deseo Déjame ser el único amigo de tus recuerdos En la tarde cuando nadie piensa en mí Quiero ser el último sueño de tus pensamientos En la noche cuando nadie piensa en mí En la noche cuando nadie piensa en mí Ya perdí la lucidez Tiempo atrás me transformo Y me quedo quieto No es que quiera deshacer Mucho menos renacer Con muy poco Me consuelo Déjame ser el único amigo de tus recuerdos En la tarde cuando nadie piensa en mí Quiero ser el último sueño de tus pensamientos En la noche cuando nadie piensa en ti Quiero ser el último sueño de tus pensamientos En la noche cuando nadie piensa en mí Quiero ser el último sueño de tus pensamientos En la noche cuando nadie piensa en mí 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 En la noche cuando nadie piensa en mí